Si eres mamá, pon atención a este video, te va a encantar, porque lo que te voy a explicar es algo que ya haces, pero probablemente sea muy inconsciente. Te voy a ayudar a hacer esta práctica mucho mejor y vas a ser súper efectiva a la hora de ayudarles a tus hijos a sanar. Cuando eres mamá, estás tratando de proteger a tus hijos. Cualquier caída, cualquier llanto que tienen o algún dolor que presentan, siempre buscas acariciarles, acercarlos a tu cuerpo y de alguna manera brindarles amor a través de tus manos. ¿Te identificas con esto? Bueno, esto es porque a través de nuestras manos, intuitivamente, estamos demostrando amor, afecto y estamos dándole la energía amorosa a nuestros hijos. Incluso como mamás tenemos frases en donde cuando tu hijo se pega le decimos sana, sana, colita de rana y cosas de ese estilo y hacemos el contacto con nuestra mano. Te aseguro que te ha pasado que a veces hasta con un beso le ayudas a quitarle ese dolor. Bueno, todo esto es posible porque nosotros como mamás, en ese momento, con esa conciencia amorosa, estamos tratando de ayudar a nuestros hijos. Estoy segura que te ha pasado y que lo has experimentado. Ahora la diferencia es que quiero que lo hagas más consciente y quiero que veas el gran poder que tienes en tus manos para poderles ayudar a sanar cualquier dolencia. Y les va a ayudar un montón. Va a ser mucho más efectivo el trabajo y ellos van a quedar encantados. Entonces haz lo siguiente. Cuando alguno de ellos tenga algún golpe o se esté quejando que le duele algo, puedes frotar tus manos para que generes un nivel de calor. Y en el momento que ya te sientas lista, puedes ponerle tus manos cerca de esa parte, haciendo como ligeros movimientos. Pueden ser en círculos o puedes ligeramente mover hacia abajo, ayudándole a descargar esa energía de dolor que vaya bajando hasta que salga por las plantas de los pies. Esto ayuda entonces a remover cualquier energía que haya de dolor y le va a ayudar a sanar mucho más rápido. Si tan solo pudiéramos enseñarles el poder de sanación que tenemos todos en nuestras manos y empiezas a hacer esto con tus hijos, ellos lo van a replicar. Recuerda que ellos aprenden todo con nuestro ejemplo. Te recomiendo entonces que empieces con esta práctica, pero muy consciente de que cuando lo estás haciendo, vas a tomar una respiración profunda y desde una conciencia muy amorosa. No desde una frustración porque tu hijo se pegó, no desde un enojo porque no te hizo caso, sino con la conciencia amorosa de estar ahí para nuestros chiquitos y poderles ayudar a sanar en ese momento. Luego habrá momentos de dialogar para poder corregir el patrón que está haciendo, en donde probablemente esté repitiendo esas caídas o lo que sea que esté haciendo nuestro hijo que a veces nos incomoda. Así es que no te desesperes, ponlo en práctica y me cuentas cómo te fue.